La gente de Manavilla y Esmeraldas se pregunta, ¿qué pasa con esos dineros de que exista dinero ocioso? Una gran pregunta. La situación es gravísima. Esto demuestra un terrible manejo macroeconómico. Se cogieron, reconocieron ya, 300 millones de reconstrucciones de Manavilla y Esmeraldas. Mejor no hubieran explicado por qué, porque quedaron peor. Supuestamente recursos ociosos. Ociosos el gobierno, pues si hay tanto que hacer en Manavilla y Esmeraldas. Entonces, la contradicción es que me falta plata, y vamos a ver si debe faltar plata o no, pero están gastando 60 millones de dólares para una consulta mañosa. El precio del arroz está por los suelos. Están quebrando al agro. La zona arrocera, Daule, gran parte de Guaya, Los Ríos, Manaví. Necesita 25 millones de la Unidad Nacional de Anacenamiento, que ni siquiera es gasto, porque recupera esos 25 millones. Pero comprando 25 millones en arroz, estabiliza el precio del arroz. No tienen. Pero sí tienen 60 millones para una consulta mañosa. Eso es lo que indigna a la gente, indigna a los agricultores. Pero no debería haber necesidad de recursos. El petróleo está a 60 dólares casi. Nosotros lo programamos a 41 dólares. Para que vean la situación que tuvimos que enfrentar. A inicios del 2016 yo lo tuve a 17 dólares. 2016. 2017 se lo programó en el presupuesto a 41 dólares. Está cerca de 60 dólares. La economía, que pensábamos iba a crecer 1.4. Después, con mucha mala fe, redujeron a 0.7 la tasa de crecimiento para decir que había crisis. En realidad vamos a crecer más del 2%. Tercer trimestre crecimos 3.8% de las más altas tasas de América Latina. Chuta, la economía cuántica. ¿Cómo funciona, no? Tercer trimestre es julio, agosto, septiembre. Yo dejé el gobierno en mayo. Finales de mayo. Es decir, obviamente son consecuencias nuestras políticas, de lo que veníamos haciendo. Así no creciéramos nada el cuarto trimestre, por lo menos vamos a crecer 2%. ¿Qué significa eso? Más recaudación de impuestos. ¿Qué significa eso? Más ingresos petroleros. Debería sobrar la liquidez y le falta liquidez. Es gravísimo. ¿Y saben por qué? Por mala fe y tontos. Si un presidente, por hacerle daño a su obsesión ahora, no destruirme a mí, políticamente, personalmente, etcétera, se pasa diciendo 8 meses que el país está sobreendeudado, que hay crisis económica y que todo ha sido corrupción, ¿quién rayos le va a prestar a ese país? Y eso es lo que ha sucedido. Se le han cerrado fuentes de financiamiento. Financiamiento no significa más deuda, porque ustedes pueden prestar 2.000 para pagar 2.000 que se vencieron. ¿Sí me explico? Significa reestructurar deuda, refrescar deuda, etcétera. Una cosa es déficit, otra cosa es necesidad de financiamiento. Pero si no tengo 2.000 millones que me presten, tengo un problema. Se me vencen los plazos. Y si no quiero quedar más con los acreedores, pago los 2.000 millones, pero tengo que gobernar los 300 millones de Manaví. Tengo que disminuir presupuestos de universidades. Tengo que dejar impago a los municipios, a los gobiernos locales, como están impagos desde el mes de diciembre. Pero es puro mal manejo económico, fruto de la mala fe. 8 meses se han pasado diciendo, mentirosamente, que hay endeudamiento excesivo, crisis económica y corrupción galopante, y se le cerraron las puertas al financiamiento, por ejemplo, Flara. Y si esto fuera poco, ahora, con esta persecución de la Contraloría, peor. Pero, si mi decreto 1248, que lo único que dice es que hay que calcular la deuda de acuerdo al manual de estadística pública del Fondo Monetario Internacional, la metodología con que calculan casi todos los países del mundo. Si eso es ilegal, para echarme la culpa a mí de que hice trampa y sobrepasamos el límite de deuda, este gobierno también puede la sobrepasar. Y ese es el mensaje a los financistas. Ese día, 8 de enero me parece que fue, que sacó Contraloría esa notificación contra mí y creó esa abeduría de notables, notables enemigos, bueno. Cayeron, se desplomaron los bonos ecuatorianos en el mercado internacional. El riesgo país subió 30 puntos, porque ellos son sabidos. ¿Quién les va a prestar? Tienen un grave problema de iliquidez por sus propias torpezas, pese a que el precio del petróleo esté en 60 dólares y la economía va a crecer al menos 2%, lo cual significa que la recaudación de impuestos va a ser mucho mayor que el 2016. Y eso significa, ya esto lo venían arrastrando, que el 2018 no van a poder construir una sola casa, no van a poder aumentar un solo bono, a no ser de que nos claven un paquetazo. Y ese es el plan que tiene. Después de la consulta, si la ganan con amplitud, clavarnos un paquetazo. Asesorados por Jaime Durán Barba, el mismo que asesora a Mauricio Macri, en Argentina, que después de ganar las elecciones para el Senado, clavó tremendo, allá le llaman tarifazo, al pueblo argentino. Lo mismo se va a dar aquí, porque se están comiendo la camisa, no tienen liquidez, tienen el agua hasta el cuello, pero no porque no les hayamos dejado la mesa servida. Para los mediocres nunca hay mesa servida, sino por su propio odio y por sus propias torpezas en el manejo matoeconómico.